Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ya a esta última parte del vídeo de PioTutorial para crear el juego de Progre. Bien, hemos visto en los vídeos anteriores, bueno, lo primero era cómo crear el escenario, crear la rana que se mueve hacia adelante, hacia detrás, izquierda, derecha y luego crear los coches siguiendo, bueno, siguiendo esta programación paralela que se llama, que va creando por cada línea un coche y llama a la función de moverse el coche. Asimismo, crea un clon y ese clon es el que va de derecha a izquierda o izquierda a derecha y cuando llega al final, desaparece. Bien, si habéis visto los vídeos anteriores, este vídeo va a ser muy sencillo porque para hacer el último objeto, bueno, los últimos objetos que son los que aparecen arriba, lo único que tenemos que hacer es crear, bueno, un objeto nuevo, donde en este caso va a tener cuatro disfraces que van a ser dos ranas, bueno, la roja, la verde y los troncos. Con lo cual, a este vamos a llamarle tronco 1, que va a ser el tronco largo y lo importamos. Lo mismo, si estáis usando o estáis viendo el vídeo este desde la plataforma de Programa Orgosu, veréis estas imágenes para descargar. Estas imágenes se han realizado con el Photoshop, se han recortado y las subimos para que podáis usarlas. Este va a ser el tronco 2 y ahora vamos a crear las ranas. También deciros que podéis usar vuestros propios diseños, si tenéis algún diseño. Rana 1 y este va a ser la rana 2. Y aquí vamos a llamarle obstáculos. Bien, en el juego de Frogger, en el juego original, los llama coches el primer tramo porque es una carretera y luego tiene que cruzar un río, un río que está lleno de cocodrilos, troncos, bueno, aquí le hemos llamado obstáculos. Bien, ahora, la programación que hay que hacer es exactamente igual. Es decir, tenemos cuatro carriles, lo único que habrá que hacer es cambiar la posición de los carriles, o la posición en el eje y, pero lo demás es exactamente igual. Con lo cual voy a copiar primero el de presionar la bandera, en este caso de aquí, vamos a ponerle aproximadamente, vamos a ponerle la 40, por ejemplo, vamos a ponerle la 40, este va a ser la 66, este va a ser la 92 y el último, ¿eran 4 o eran 5? 1, 2, 3, 4, ah, son 5, pues tengo 4 diseños y son 5, bueno, uno lo repetimos, no pasa nada. Me confío que eran 4. Con lo cual va a empezar la 240, 40, este va a empezar en la menos 240, que es desde la parte de la derecha, y va a ser el segundo diseño. Vale, pues mira, para que quede mejor vamos a hacer que sea en el tronco grande, que sea en el centro, aquí la rana, que va a ser por ejemplo la roja, y aquí el 4, la otra, y a ver, tenemos el 1, y faltaría el tronco pequeño, tronco pequeño, y aquí el tronco pequeño, 240, menos 240, 240, este sería, menos 240, 1, 2, 3, a ver, y aquí tenemos el, bueno, el 14 sería este, sería el 44, el 66, el 92, el 118, y el 100, vamos a ponerle, no sé si ponerlo muy ajustado, no, 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 no sé, y ahora, en dirección, como es en positivo, el 240 tiene que ir en negativo, menos 90, y ahora este sería, 90, menos 90, y 90, bien, vamos a duplicar ahora, también el de definir bloque, este es exactamente igual, lo que pasa que como es en otro objeto, como es en otro objeto, lo tengo que llevar también para allá, vale, y el dar convencial como clonco, de hecho, además, lo que le vamos a cambiar, vamos a cambiarle que, en el caso de arriba, iban de 4 en 4 pasos, o bueno, no, el número de aleatorios, por ejemplo, en el caso de abajo, salía un aleatorio entre 1,5 y 3,5, y en este caso de aquí, vamos a ponerle que sea, vamos a hacer un poco más difícil, entre, entre 1 y 3, entre 1, que no se ponele, venga, 2,5, voy a ajustarlo mucho, vamos a ver, vamos a ver, uff, no, yo creo que no lo ha pasado, lo voy a ponerle 3, vale, bien, probamos el juego, venga, vamos a probar el juego, ya, bueno, ya tenemos, voy a guardarlo, guardar, ya tenemos el juego, se puede decir, terminado, vamos a probar, a pasar primero el primer carry, bueno, este es muy facilico, pero ahora el segundo, uff, eh, por cierto, vale, vale, por cierto, menos mal que lo hemos probado, nos vamos a la rana, en rena le habíamos dicho que si estábamos tocando el coche, íbamos a perder, ¿no? de hecho, si bajo y me toca un coche, perdemos, vale, aquí mismo le tenemos que decir también, no solo si estamos tocando el coche, si estamos tocando el coche, o estamos tocando el obstáculo, con lo cual, lo único que tenemos que cambiar, es añadirle aquí una condición, y decirle coche o, si estamos tocando también, en obstáculo, con lo cual, venga, vamos para arriba, paso esto rápido, ¡ay! he perdido, eh, voy a ver si me lo puedo pasar, a ver, ahora me he ido para abajo, ¿sí? a ver, este aquí, madre mía, madre mía, esto es un poco difícil, ay, casi, vale, he ganado, ¡uh, qué suerte! bien, ya hemos terminado el juego, ahora, podemos hacerle alguna mejora, eh, bueno, la idea sería aquí que, a continuación de estos vídeos, si estáis viéndolo desde YouTube, o desde la plataforma, pondréis, o sea, pongáis algunos comentarios, de algunas mejoras que podéis hacer, o compartir vuestros trabajos, o reinventarlos a través de Scratch, justo en este vídeo, después, vais a ver todos los enlaces, que, donde podéis descargar todo el material, o acceder a, a la cuenta de Scratch, de programa OrgoZoom, para, eh, crear el juego, o sea, crear el juego, reinventar el juego, y agradeceríamos todo tipo de comentarios, sobre algunas mejoras, yo aquí como mejoras, voy a ponerle, venga, vamos a ponerle un sonido, por ejemplo, si nos vamos a animales, el sonido de, a ver este, mira, vamos a ponerle este sonido, siempre que nos movamos, derecha e izquierda, se va a quedar aquí un poco justo, pero bueno, eh, nos vamos a sonido, y es el sonido de Chomp, y se lo ponemos, pues siempre que nos movemos, aunque aparezca aquí un poco, un poco pegado, pero ya digo, como esta parte es muy sencilla, siempre se ve, no pasa nada, vale, y ahora según, cuando nos vayamos moviendo, vale, y ahora vamos a ponerle otro sonido, hay un sonido, me estoy acordando ahora, que es el sonido del coche, a ver, vamos a ver el sonido, cual era, estará en instrumentos, no, en efectos, electrónicos, instrumentos, grupos, humanos, vamos a verlos todos, uno que era, por car, vamos a ponerle este, que esté sonando todo el tiempo, así da un efecto claro, para poner eso, nosotros tenemos que poner, cuando empieza el juego, tenemos aquí, el efecto de, cuando al recibir, comienza el juego, va a ser un bucle, y ese bucle, va a repetir el sonido, pero cuando lo va a repetir el sonido, va a repetir el sonido, durante todo el tiempo, y se va a esperar a que termine, vamos a verlo, cuando comience el juego, ya se escucha, ya se escucha el sonido, y también podemos moverlo, así, de esta forma, vamos a estar, uy, hemos perdido, vamos a estar escuchando, todo el tiempo, el sonido, bien, hasta aquí, ya hemos terminado el juego, espero que, yo que sé, que hayáis aprendido, que os haya gustado, y recordad, aplicar mucho esto, lo del pensamiento computacional, o usarlo paso por paso, para aprender, y optimizar los recursos, de la programación, espero que os haya gustado, y nada, espero veros en otros cursos, de otros juegos, que estamos haciendo, vale, un saludo, que os haya gustado,